3, 4, 5, 6, 7 son los vehículos, las flotas que en los próximos minutos o horas van a partir precisamente hacia el departamento para que se lleve adelante el congreso y ya hay mucha perspectiva por parte de las personas que están llegando hasta este lugar vemos que están esperando y aguardando también para poder subir a uno de estos vehículos y poder partir precisamente hasta este lugar en esta oportunidad vamos a ver y poder conversar con algunos de las autoridades que se encuentran en este lugar ¿Cómo estás señor? Muy buenos días vicepresidente ¿Cómo te va? ¿Hay perspectiva ya? ¿La gente está esperando? Así estamos esperando, mira, la delegación, los compañeros que van a llegar, yo creo que a partir de aquí a una hora nos estamos acomodando por distritos, los sectores urbanos, los gremialistas, transportistas, juntas vecinales, etc. para ir a nuestro gran congreso en la ciudad de Alba ¿Los diferentes sectores están preparados también? Sí, están viniendo ya los sectores de juventudes, hay de los distritos, juntas vecinales, gremialistas, transportistas, estudiantes universitarios, etc. Hay mucha militancia que quiere participar de nuestro gran congreso para recuperar este instrumento político ¿Son varios los vehículos que van a partir? Sí, son 20 flotas en realidad que van a partir solamente de la ciudad Nuestros hermanos de provincia ya están partiendo de Montero, de Yapacaní, del Torno, La Guardia, etc. Están partiendo del lugar donde viven para que nos concentremos Estamos viniendo alrededor de casi de 2.000 congresistas para nuestro gran evento Perfecto, muchísimas gracias vicepresidente de la regional urbana del MAS Hay mucha expectativa precisamente con relación a este tema Como vemos también están llegando ya las flotas también Como lo mencionaba son alrededor de 20 los vehículos que van a partir hacia el alto Donde se va a realizar el congreso del MAS 3, 4 y 5